El tema para hoy me ha tocado lidiar con él por varias semanas. Y después de recibir una cantidad de Palabra de Dios sobre esta Palabra, el viernes Dios me cambió este mensaje y me lo partió. Pero yo soy obediente, yo predico lo que Dios me diga y nada más. El tema de hoy lleva por título, Despierta tu Palabra. Levanta tu mano así. Y dile al Señor, Despierta tu Palabra. Dile, Despierta tu Palabra. Despierta tu Palabra sobre mi vida. Despierta tu Palabra en mis procesos. Despierta tu Palabra para que se cumplan tus propósitos. Vamos al libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11. We're going to go to Jeremiah 29, verse 11. Un tema, un texto conocido por demás. A text that most people know. Jeremías 29, 11. It says, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. For I know the thoughts that I have, that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not evil, to give you a future and hope. Dice este texto del profeta Jeremías, que Dios está pensando en ti respecto a darte paz. That God is thinking of you to give you peace. Los pensamientos de Dios sobre ti son de paz. God's thoughts about you are of peace. Dios tiene sobre ti, sobre tus generaciones, pensamientos pacíficos. Dios tiene sobre tu familia, pensamientos de paz. Para tu futuro, Dios está pensando en darte paz. En tu vida financiera, Dios está pensando que te conduzcas en un estado de paz. Eso lo hemos oído. Y lo logramos entender. Pero en la práctica. Cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. Parece que no supiéramos los pensamientos que Dios tiene de nosotros. Cuando enfrentamos una adversidad, un momento difícil. El temor viene a decirnos que esa circunstancia nos puede destruir. Mientras tanto, el Espíritu quiere que tú hoy sepas y recuerdes. Que por más que tu camino sea difícil, los pensamientos que Dios tiene para ti son de darte paz. Que no importa cuánto difícil tu camino es, Dios los pensamientos de paz son de darte paz. ¿Cómo entender mejor esa frase de pensamientos de paz? Voy a repasarles algunas versiones de la Biblia para tener más claridad sobre esa frase. La Biblia al día dice así. Planes de bienestar y no de desgracia. Para daros un porvenir y una esperanza. ¿Tenemos ahí la Biblia al día? ¿El texto? No, se lo digo, ok. Me lo traduce, entonces se lo repito. Planes de bienestar y no de desgracia. Planes de bienestar y no de desgracia. Para daros un porvenir y una esperanza. Otra de las versiones dice. Planes para tu bienestar y no para tu desastre. Planes de bienestar y no para tu desastre. Planes para darte un futuro esperanzador. Planes para darte un futuro esperanzador. Otra versión dice. Otra versión. Yo tengo para ti proyectos de prosperidad y no de desgracia. Tengo proyectos de prosperidad y no de desgracia. Yo estoy pensando en darte un porvenir lleno de esperanza. Estoy pensando en darte un futuro esperanzador. ¿Otra versión más? Otra versión. Ok, otra versión. ¿Sí o no? Otra versión dice. Mis planes para ustedes. Solamente yo los sé. Y no son para tu mal. Son para tu bien. Yo voy a darte un futuro cargado de bienestar. Esos son los planes que Dios tiene para tu vida. Para tu familia. Si yo te pregunto cómo estás en este momento. Tú me podrías decir todo lo que estás viviendo. Pero más importante que lo que tú estás viviendo. Es conocer los planes que Dios tiene para ti. Pero más importante saber lo que estás viviendo. Es saber el plan que Dios tiene para ti. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Di conmigo Señor. Quiero entender. Comprender. Que tú tienes planes. De paz. Aleluya. Escúchame. Mientras no entendamos esto de una forma personal. Mientras no tomemos esta verdad y la extendamos a nuestras generaciones. Vamos a estar con un cristianismo que no es lo que Dios espera. Estaremos bajo el control de un espíritu de mendicidad espiritual. ¿Qué es un espíritu de mendicidad espiritual? Es que en el fondo de mi corazón estoy tratando de convencer a Dios que me dé algo. Aunque digo que no adentro soy como un mendigo que espera que en su misericordia Dios me conceda algo. Este espíritu de mendicidad cree que la mano de Dios se ha cortado sobre mí. Y que para yo obtener algo de Dios primero yo tengo que convencerlo a Él que me haga un favor. Pero lo que dice Dios y lo que Dios quiere darte esta mañana. Es que tú sepas que no tienes que convencerlo a Él de nada bueno para ti. Porque Él está pensando en tu bienestar y en tu futuro cargado de bien y de esperanza. Aquí no se trata de que tú convenzas a Dios. Aquí se trata de que tú te convenzas a ti mismo de cómo Dios te ama. Diga conmigo, Señor, quiero estar seguro que tú me amas. Ahora dígalo con autoridad en el nombre de Jesús. Hecho de mi mente todo espíritu de mendicidad. Escúchame, hay mucha gente que son mendigos de Dios. No hijos de Dios, sino mendigos de Dios. Su actitud se disfraza de humildad, pero en verdad es una mendicidad espiritual. Es muy diferente como un mendigo pide a como un hijo pide. Todos dos piden, pero es muy diferente. El mendigo espera que en la misericordia el que tiene le dé algo. Mientras que el hijo espera que en la justicia pueda recibir lo que le pertenece. Escúchame, cuando tú haces algo para el reino, los muchachos que salen al Evangelio cambian. Cuando tú haces algo aquí en la iglesia. Cuando tú le hablas a un compañero de trabajo o a un vecino. Tú estás trabajando en el reino de los cielos, eso es cierto. Pero hay otra cosa que debes saber. Ese es un negocio de familia. Salvar almas es el negocio de tu familia. Tu papá es el jefe de una empresa que salva almas. ¿Por qué te digo que es un negocio de familia? Porque Jesús dijo en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Por qué es necesario que un hijo esté en los negocios de su papá? Obviamente para aportar algo dentro del crecimiento de la empresa. Pero hay una visión mucho más directa y no podemos ocultarla. Un hijo se mete en los negocios del papá porque sabe que ahí está su futuro. Que todo lo que yo logre sacarle a mi papá en potencial para esa empresa será la herencia que me va a tocar a mí. Dígale al que está a su lado, trabajo en un negocio de familia. Escúchame hijo, hasta que tú no entiendas que la iglesia es un negocio de familia, no entenderás los propósitos de Dios. Este es un negocio de familia. Mi papá quiere salvar gente. Y esta es mi herencia. Ser un salvador de gente. Es por eso que necesitamos comprender esa posición de hijos. Las predicaciones de juicio que han dado por muchos años en la iglesia. No ignoro que muchas de ellas son reales y que traen voz de Dios para un momento. Pero cuando la iglesia está fundamentada en predicaciones de juicio solamente. Los creyentes se llenan de una total desconfianza sobre Dios. Es decir, ¿a qué horas Dios me va a desechar? ¿A qué horas Dios me cobra todo lo que nadie sabe, pero Él sí conoce que yo he hecho? Y como ustedes saben, o deben saberlo, el miedo no es sino que una confirmación de culpabilidad. Y como todos tenemos culpabilidad. El miedo viene a decirnos que se la debemos a Dios. ¿A qué horas Él le da por cobrar ese bendito pagaré que yo le firme? ¿Cuándo me va a desechar? Vivir así es vivir un cristianismo sin fe. Te genera inseguridad respecto a Dios. Pero además te genera inseguridad en tu futuro. Tú no puedes vivir una vida cristiana sana pensando que algún día Dios te va a dejar tirado. que algún día Dios te va a decir hasta aquí te aguanté, no más, ya es demasiado. Eso se ha logrado por predicaciones donde sólo hay juicio. Cuando tú conoces los propósitos de Dios te llenas de seguridad. Cuando los desconoces te vuelves alguien inestable. Cuando una persona no sabe los planes que Dios tiene. Está pensando cómo actuar. Y entonces aparece el deseo de conocer el futuro. ¿Por qué la gente quiere conocer el futuro? Porque aunque tal vez conozcan el versículo no saben el sentido espiritual que trae. Yo no sé lo que viene para mi futuro. Tampoco me interesa conocerlo. Pero lo que sí sé es que lo que viene es paz para mi vida. Dios está pensando en mí cuando piensa en mí piensa en darme paz. No tener claro esto es lo que hace que los seres humanos busquen brujos. Hechiceros. Alguien que les lea en la mano lo que ellos no tienen claro en su espíritu. A otros le leen el chocolate el café leen hasta los ojos. Porque queremos conocer el futuro. Y ese mismo espíritu de deseo de conocer el futuro. Que surge como una actitud de desconfianza a los planes de Dios. Es lo que hace que haya tanto profeta de pacotilla en las iglesias cristianas. Alguien diga algo diga amen aplauda diga ya 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 cualquier cosa diga pero diga algo. Ese aplauso es todo muy triste. Aplauda con gozo para su Señor. Cuando una persona manifiesta un don de profecía todo el mundo se le acerca ora por mí a ver qué te dice el Señor. Y entonces empezamos a buscar que Dios nos diga algo. A mí me ha pasado y también le pasó a papá un conto que le pasó a él. De alguien se acercó y le dijo papá Nahum de mí una palabra de parte del Señor. Y él le dijo por supuesto Dios te ama ánimo. Esa es una palabra de parte de Dios. O sea es que queremos que Dios nos pinte todo el decorado para no tener que creer en lo que Él dice que va a hacer. Dios se para ante ti y te dice tengo planes de paz. Y enseguida le permite al diablo que te demuestre todo lo contrario. Porque Dios se mueve solo a través de tu fe. Y la fe no opera en las circunstancias que te demuestran lo real que es lo que Dios se ha prometido. La fe opera en creer lo que no ves. Dios nos está anunciando tiempos de paz. Y quiero enseñarte algo importante sobre esto. La paz que Dios anuncia no es una paz resultado del confort. No es el resultado de la seguridad humana. La paz que Dios te va a dar no es darte un poder más grande que el de otros seres humanos. Es una paz nacida del cielo. Es una paz que genera Dios sobre tu corazón. No es que Dios no te vaya a dar el otro estilo de paz. Pero lo que Él quiere asegurarse es que la paz que Él te dé pueda sobrevivir en tiempos donde no hay paz humana. Es una paz nacida. de Dios y escúchame tú tienes que conocer eso. Si hay algo peor que vivir tiempos sin paz. Si hay algo peor que vivir tiempos de juicio y de abandono. Si hay algo peor que vivir tiempos de improductividad y de cielos y de cielos cerrados. Si hay algo peor que esto es vivir tiempos de paz y yo no enterarme. Es vivir los tiempos de la gloria de Dios y yo no poder descifrar lo que Dios tiene para mi vida. Escúchame Maranata que no nos pase que haya dado Dios los tiempos de gracia y de paz y nosotros no los percibamos. Todos conocemos lo que dice la Biblia. Dice mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. No es porque le faltó paz. No es porque le faltó bendición. No es porque le faltó la ayuda de Dios. Es porque le faltó conocimiento. No pudo conocer el tiempo profético que vivía. No pudo conocer la forma como Dios se estaba moviendo en su tiempo. Vamos a repasar un poquito este pasaje de Jeremia. ¿Estamos todos bien? Dígale que está a su lado. Hoy Dios te está hablando. Para entender bien ese versículo 11 vamos a mirar el 10. Jeremia 29 10 porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. El profeta Jeremia se está hablando aquí del tiempo de la cautividad en Babilonia. Ellos fueron esclavizados por Nabucodonosor y fueron 70 años esclavos. Pero el centro del mensaje que nos dice Jeremia es que hay un cambio de tiempo. Diga conmigo cambio de tiempo. Llevaban 70 años de esclavitud y el profeta se para para decir que vienen cambios de tiempo y es que toda voz profética debe anunciar el cambio de los tiempos. Toda voz profética debe anunciar la influencia de Dios sobre la tierra en el momento que se vive. El pueblo hebreo estaba cautivo. Hoy Dios te dice a ti que hay un cambio de tiempo. Toda cautividad va a pasar. Escúchate Maranata quiero que lo escuche de parte de Dios. Todo tiempo cambia y Dios dice que el tiempo de cautividad termina. Que el tiempo de angustia llega a su fin. todo ciclo de estancamiento llega a su fin dice Dios. Todo ciclo de dolor de pérdida y de fracaso va a pasar. Porque viene un cambio de tiempo. El cambio de tiempo se encarga de anunciarla la voz profética de Dios para un lugar. Quiero diferenciar lo que es la voz profética al profeta. yo no soy un profeta pero soy la voz profética para tu vida. Si yo no fuera la voz profética no tendría razón para predicar ni tu razón para escucharme. Yo he sido profesor de seminario allí enseño Biblia pero aquí yo no soy un profesor de seminario. Yo estoy en la obligación de traer la voz profética para tu vida y para tu casa y la razón por la que Dios necesita una voz profética es para comunicarle a su pueblo los cambios de tiempo. Cuando terminan estados de cautividad y de improductividad para que vengan tiempos de paz. Un creyente que no tiene una voz profética cerca de sí no tiene la determinación de Dios sobre su vida. Podrá tener maestros que le enseñen la escritura pero no la voz directa de Dios para su vida. Existen tiempos que son dolorosos que son improductivos esos tiempos hay que vivirlos es parte de la vida cristiana la razón es porque en esos tiempos Dios está formando áreas de tu vida que no las puede formar en tiempos de quietud. Pero Dios quiere que tú te enteres que su objetivo no es tenerte en esos tiempos que una vez que se cumplen los objetivos de esos tiempos Dios te quiere llevar a lo que Él desea paz. Vienen tiempos de paz para tu vida. ¿Cuánto lo pueden decir? Diga yo sé vienen tiempos de paz para mi vida. No dígalo con fe vienen tiempos de paz para mi casa. Tiempo de paz para mis generaciones Tiempo de paz para los míos ¿Cómo termina un ciclo de aparente improductividad de sequedad o de cielos cerrados? Una buena pregunta ¿Cómo terminan esos ciclos? Ah que vino un pastor y oró por mí eso se me fue todo inmediatamente. Dígale a la que está a su lega siga jugando así para que veas o sea que Dios va a evitar formarte para que el pastor que vaya le haga el trabajo a él ¿Cuándo cambian los tiempos? Los tiempos cambian cuando Dios determina despertar su palabra sobre sus hijos diga conmigo despertar la palabra escúchame a ti te pueden dar palabra pero si Dios no despierta esa palabra sobre ti no produce el fruto los cambios de tu vida no vienen porque te ganes la lotería la lotería que tú te tienes que ganar es que Dios despierte su palabra en ti necesitamos ser una generación que despierta la palabra y si la Biblia dice que la palabra despierta indudablemente está aceptando que la palabra se duerme pueden haber cristianos con una palabra dormida y otros con una palabra despierta leamos otra vez el 29.10 escúchelo porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar entendemos entonces que los tiempos difíciles obedecen a una palabra que está dormida en tu corazón pero el cambio se produce cuando Dios despierta esa palabra todo ciclo infructuoso en tu vida termina cuando Dios despierta la palabra cuando la palabra se despierta se desbloquea tu corazón para entender el corazón de Dios cuando la palabra se despierta tu corazón se desbloquea para entender la palabra a partir del despertar de la palabra tú aprendes a recibir a entender a poner por obra la palabra hay un principio que es muy revelador para nosotros hoy la palabra de Dios se duerme la palabra de Dios se duerme ¿qué significa eso? que la palabra se te predica pero pierde el objetivo que quiere cumplir no se cumple el objetivo para lo cual Dios le envió aunque esa palabra se te predique aunque tú la escuches aunque tú la aprendas no trae fruto a tu vida porque la palabra está dormida una pregunta a ver ¿a qué horas te dormiste anoche? ¿alguien sabe a qué horas exactas se durmió? uno no sabe a qué hora se duerme usted se acuesta y mira el reloj 11 y 2 11 y 3 11 y 4 dos palitos y 5 se durmió porque cuando ya se duerme no alcanzó a ver a qué hora se durmió nadie sabe a qué hora se duerme tú no sabes a qué hora se dormiste anoche así mismo es la palabra que te ha sido dada sin tú saber cómo ella termina dormida no sabes el momento pero se te durmió aunque está en tu mente aunque la tienes resaltada en tu tablet y en tu biblia de papel aunque tiene los versículos pegados en tu casa y en tu carro no opera nada en ti en verdad no te sirve para nada está dormida en estos casos en que la palabra se te duerme se reconoce que está dormida en ti porque hay apatía hacia la biblia hay desmotivación hacia lo espiritual y sobre todo hay una hay una hay una característica en quien tiene dormida la palabra hay una desmotivación a la revelación de Dios usted les puede dar verdades espirituales grandiosas y es como si le hubieran dado un chiste de condorito porque dejaste dormir la palabra cuando tú tienes la palabra despierta en ti se para una persona a predicar y habla en términos teológicos tonterías pero las dice llena del espíritu el que tiene despierta la palabra le saca a esa persona que no sabe teología verdades espirituales poderosas para su vida estamos hablando de cuando la palabra se duerme dígale el que está a su lado ¿se te durmió la palabra? ok ¿qué ocurre al dormir? ¿qué pasa cuando se duerme alguien? voy a darles algunas características de cuando una persona se duerme y cómo se aplica eso a la palabra cuando la palabra se duerme en alguien lo que ocurre es una desconexión con Dios cuando tú te duermes tú podrías definir tu sueño como una desconexión de la realidad la realidad sigue pasando pero tú estás dormido mi perro a veces me da regalos en la mañana él sabe que no puede hacerlo pero a veces me levanto y veo algo en el piso se orinó yo no lo vi porque yo estaba durmiendo él aprovecha mi desconexión para orinarse al pie de mi escritorio me imagino que una forma de decir esto es mío mi papá no puede decir que esa es su casa yo también vivo pero se orina yo no me doy cuenta pero se orina cuando tú estás dormido estás desconectado de lo que está pasando es por eso que los ladrones aprovechan que tú estás desconectado para entrar y saquearte la casa cuando la palabra se te duerme tú te desconectas de la realidad espiritual tú no sabes en verdad que está pasando tú solo entiendes lo que estás viendo despierto cuando estás dormido no te das cuenta de nada pero te podría pasar como me pasa a mí que cuando yo me levanto y bajo desde el segundo piso prendo y reviso qué ha pasado no sea que tenga una sorpresa de Tano ten cuidado porque así a ti se te puede dormir la palabra y cuando te des cuenta es porque pisaste donde no debiste pisar y vas a decir pero por qué a mí y el cielo le dice por dormido cuando estás dormido no es que no esté pasando nada es que estamos ajenos a lo que ocurre a nuestro alrededor cuando la palabra se te duerme tú no sabes lo que está pasando proféticamente en torno a tu vida ni en torno a tus hijos o sea el diablo metiéndole droga a un hijo y la persona aleluya gloria a Dios voy a llorar con el pastor Rubén ahí está el facebook traigamos café puñuelos como el pastor hace yo también hago así pero la palabra está dormida si la palabra se despertara te darías cuenta que un amigo le está ofreciendo droga a tus hijos y podrías tomar acciones sobre esa circunstancia ahora cuando uno se duerme definitivamente descansa sobre todo si duerme bien si no tiene un hijo de nueve meses o de diez meses molestando toda la noche uno duerme bien cuánto descansan cuando se acuestan a dormir usted sabe cuánto invierte la ciencia de este país en colchones porque la gente necesita dormir bien para poder trabajar bien cuando tú entras en este sueño de la palabra te metes en un descanso espiritual te habituas al confort ese sueño de la palabra te roba tu liderazgo desactiva la capacidad liberadora que hay en ti te vuelves alguien que aunque tiene a Jesús no le opera para nada en beneficio de los que le rodean porque entraste al descanso te dormiste la palabra se durmió en ti y entonces solo piensas en lo cómodo y allí en ese deseo de comodidad dejarás de servir al reino de los cielos y a cambio del servicio aprenderás a desarrollar todo tipo de excusas para demostrarte a ti mismo y a Dios que es justo que sigas dormido cuando la palabra está dormida en alguien no ve cómo hacer ni cómo servir ese sueño te mete en un descanso que te penetra en una decadencia espiritual continua diga que está a su lado así dígale despierte pues dígale despierte pues las personas que no tienen tiempo para servir al reino de los cielos es sencillamente porque la palabra está dormida en ellos no les está produciendo el fruto hay otra característica que tiene el sueño dormir es como entrar en lo que llaman en un en un hibernadero ustedes han visto lo que pasa en los computadores cuando uno los deja desactivos por un tiempo y él entra como en un invernadero se apaga la pantalla se desactiva casi todo el equipo sigue prendido sigue trabajando pero a mínima fuerza es para economizar energía es para economizar todos los sistemas de tu computador pero así como le ocurre al computador te pasa a ti cuando duerme la palabra en ti es un estado donde tú terminas hibernando trabajando a lo mínimo y allí caes en la religiosidad de sobrevivir espiritualmente si hay algo que ocurre más comúnmente cuando alguien duerme es que sueña ¿cuántos sueñan bastante aquí a ver cuando están dormidos ¿cuántos sueñan no sueñan casi wow yo sueño mucho y sueño unas cosas muy lógicas unas cosas rarísimas ¿no? pero sueña uno de dormido el peligro es cuando usted sueña despierto ahí si va grave generalmente cuando estamos dormidos soñamos cosas ilógicas y muchas veces se convierten en pesadillas terribles pesadillas no sé si a usted le ha pasado yo he terminado muchas veces en la noche llorando dentro del sueño porque es tan real lo que estoy viviendo que pienso que el peligro está ahí que es verdad y no sé a usted tiene que haberle pasado cuando usted se despierta o a veces a mí me ha pasado que en el mismo sueño caigo en cuenta que estoy soñando y viene una felicidad maravillosa de que no sea verdad lo que yo estoy viviendo cuando la palabra se duerme entras en un estado de posibles sueños y pesadillas una persona a la cual duerme la palabra se hace especialista en sueños y pesadillas sueños y pesadillas de las cuales no sabe cómo despertar y dedicas toda tu fuerza para lidiar con asuntos que no son reales el diablo va a poner pesadillas y sueños a tu lado para que pienses que sea la realidad tú no puedes ignorar tampoco que cuando estás dormido les pasa a algunos a mí no yo lo comprobé a mí no me pasa hay muchos de los que están aquí que roncan porque yo digo que yo no ronco porque yo una noche me quedé toda la noche vigilándome y no ronqué aunque no faltan las lenguas malignas que tratan de dañarme el testimonio alguna vez tuvimos un retiro con hombres wow eso parecía una una carrera de camiones eso eran camiones pero eso grande eso traqueteaba todo eso es el espíritu no es este que está roncando y el uno ronca el otro le contesta ok eso es cuando está dormido eso también tiene su aplicación espiritual uno ronca cuando tiene problemas de respiración en medio de la noche hay muchos que solo hacen que roncar espiritualmente y es porque no respiran bien no hay un contacto constante con el espíritu de Dios el aire del cielo el viento no les entra bien y hasta para hablar la palabra en vez de hablarla la roncan hay algunos tan descarajos que está el espíritu santo moviéndose y le dicen a la esposa despierte porque están dormidos dice que está a su lado despierta pequeño escúchame pastor pero que es eso del ronquido hombre todas las frases religiosas carentes de espiritualidad chicles religiosos que aprendemos religiosos que aprendemos aleluya hay poder en mi Cristo te bendigo hay gloria para ti santo es su nombre si no tiene vida espiritual está roncando viejo eso es un ronquido un problema espiritual que tienes y se manifiesta así claro él trata de explicar que es que es muy espiritual no estás enfermo no estás conectado con el aire del cielo viejo Efesios 5 13 al 17 mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo mirad pues con diligencia como andéis no como sabios no como necios perdón sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y escucha por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor tú necesitas asegurarte que estás despierto que la palabra se ha despertado en tu vida cuántos desean que esa palabra se despierte en su vida voy a contarles un poquito de que es el despertar de la palabra estamos hablando de que Dios tiene planes de paz esos planes se realizan cuando la palabra se despierta en ti hemos visto las características de cuando la palabra se duerme ahora hablemos de cuando la palabra despierta en Jeremías 29 versículos 11 al 14 empezamos con el que ya leímos yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis la primer característica de cuando la palabra se despierta en ti es que al despertarse la palabra se produce un cambio en el corazón de Dios escúchame esto no es en tu corazón en el de Dios el corazón de Dios también cambia él es inmutable como ser pero respecto a nuestro proceso de conocerlo a él cambia su corazón respecto a nosotros hay asuntos que nunca van a cambiar él es amor eso nunca va a cambiar él es misericordioso eso nunca va a cambiar pero la actitud de Dios hacia un ser humano está muy ligada a la actitud del ser humano con Dios cuando la palabra despierta es porque se determina un cese del juicio divino para venir al corazón de Dios una actitud de paz y de benevolencia hacia aquellos con los que está tratando en el pacto y escúchame esto quiero que lo entiendas tu tiempo de restauración se desencadena en un cambio del corazón de Dios por ti es por eso que todo depende de Jesús porque el sacrificio de Jesús lo primero que hace no es cambiarte a ti sino cambiar el corazón de Dios hacia ti y yo estoy anunciando proféticamente que el corazón de Dios ha cambiado respecto a esta generación en Canadá Dios trae tiempos de bendición porque el corazón de Dios ha decidido darnos de su gracia como tu cambio y tu bendición parte del corazón de Dios menospreciar este tiempo es despreciar los sentimientos que Dios tiene por ti tener en poco lo que Dios quiere hacer contigo y abandonarlo es decirle a mí no me importa lo que tú sientas en tu corazón así que eso es lo primero que debes saber todos estamos esperando que un avivamiento parta de mi corazón parte del corazón de Dios no es del que quiere y del que corra sino del que él tenga misericordia y hay gente mejor que nosotros que ha hecho la obra aquí en Canadá por muchos siglos no somos los mejores de la clase pero él quiso en su corazón deseó darnos a nosotros lo que le dijo a otros ¿por qué? cuando nos encontramos con él le pregunta yo no sé darle respuesta no sé darle respuesta versículo 12 estamos hablando del despertar entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo soy de el despertar de la palabra de Dios restablece la relación íntima entre Dios y los hombres cuando la palabra se despierta se genera una relación íntima viene al corazón del hombre un deseo de buscar a Dios un deseo que también va a tener el otro deseo de la carne de no hacerlo pero habrá algo adentro que le dice búscalo y cuando el hombre lo busca Dios va a responder en esos tiempos allí habla del proceso de intimidad estamos todos enchufados o que si alguno está dormido no ok cuál es el proceso de intimidad primero me invocaréis eso significa que voy a ver a Dios como mi primera y única salida para mi dificultad lo voy a invocar eres tú el único que me puede ayudar después dice vendréis cuando dice vendréis es ir a un lugar donde Él está eso habla de congregarse eso habla de ir a buscar la visión colectiva donde yo soy parte de un sueño colectivo de Dios es por eso que dejar de congregarnos es dejar por algún momento que la palabra se duerma diga conmigo invocaréis vendréis y después dice oraréis porque hay gente que viene a la iglesia pero no ora sobre todo los que llegan después de las once y media se necesita orar es una necesidad para tu vida si tú crees en lo que está diciendo la Biblia para ti tú tienes que orar estar con tu papá y pedirle que te ayude es una necesidad no es una opción en la oración corporativa tus problemas se hacen problemas de Dios y juntos nos movemos en los propósitos de Dios estamos hablando de que ocurre cuando la palabra despierta versículo 13 me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón cuando se despierta la palabra en ti se establece una comunión íntima con Dios pero una comunión íntima sincera si hay algo que Dios pide que nosotros tengamos con Él es sinceridad hay gente que tiene comunión íntima con Dios pero no son sinceros llegan a orar Padre te alabo Padre te bendigo Dios del cielo y la tierra la gloria te pertenece te exalto Dios eterno no está diciendo nada Dios necesita que haya sinceridad es mejor llegar y decirle la embarré te fallé pero aquí estoy buscando tu ayuda tal vez al siguiente domingo vas a llegar y le vas a decir hoy estoy feliz me abriste la puerta para ese empleo te agradezco al siguiente domingo tal vez vas a venir no sé ni para dónde voy pero aquí estoy delante de ti es esa relación sincera la que despierta la palabra en ti y hace que lo que un hombre trabaje toda una semana para traer como palabra sea tu necesidad el problema el problema no es lo que el hombre predique el problema es el corazón dormido que está allá y voy a hacerles claro sé de pastores que predican palabra demasiado light pero sus iglesias crecen en fe porque tiene más fe la gente que escucha que el que predica aquí porque está despierta la palabra porque hay gente con hambre porque hay gente que se viene y dice señor respóndeme señor arregla mi vida señor dame una solución y separe el que va a predicar aquí no sabe ni qué predicar pero cuando dice cualquier tontería el espíritu responde a la fe que está allá sentado también puede pasar al revés que el que esté aquí tenga la palabra profética para tu vida y tu actitud la deseche estaría desechando la única opción para que Dios cumpla propósitos en tu vida ten cuidado diga que está a su lado ten cuidado esa intimidad con Dios se desencadena por una búsqueda sincera libre de toda religiosidad es una relación que abre el camino para hablar con Dios de tu realidad Dios no quiere que tú le cuentes historias bonitas Dios quiere que le cuentes tu historia Él te ama Él ya sabe lo que estás viviendo pero cuando tú se lo dices a Él va a haber liberación en tu alma y la relación con Él va a traer la respuesta de Dios para tu vida es por eso que yo puedo decir hoy con toda seguridad que la religiosidad es un instrumento de Satanás para dormir la palabra de Dios en la gente e impedir con ello que la gloria caiga sobre esas vidas gente religiosa algunos hasta son le hacen barra al pastor hace años nos pasó en el otro local invité a un pastor por asunto humano lo invité para que estuviera con nosotros y vino con un grupo de su iglesia ese man veniera con tribuna propia barra el hombre se paró y dijo bendiciones y todos los que vinieron con aleluya santo un placer estar aquí gloria a Dios esos manes no dejaron oír nada de lo que me han predicado hermano ahora no es porque griten es porque se veía que era prefabricado la palabra del man era súper seca eso parecía usted comiendo polvo pero la gente quería crear un ambiente ficticio de espiritualidad yo soy muy gritón cuando escucho un predicador yo vivo la palabra ¿sabe por qué? porque la tengo despierta yo no me siento a ver ¿qué van a decir? no que yo estoy en la jugada ¿qué viene para mí? y hay pastores hay padres que han venido aquí me han dicho en la intimidad ¿tú por qué oyéndolo a uno te pones hasta llorar ahí sentado? ¿por qué cuando estoy oyendo a vos yo estoy oyendo a Dios ¿qué me está diciendo Dios a mí? ¿por qué un Dios vivo da palabra viva? ahora el que está vivo recibe esa palabra el que está muerto le puede Dios salir y aparecerse y cree que es un fantasma versículo 14 seré hallado por vosotros dice Jehová y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones de todos los lugares donde os arrojé dice Jehová y os haré volver al lugar de donde os hice llevar escúchame el despertar de la palabra trae liberación cuando la palabra se te es revelada se rompen cadenas dice allí también que se genera unidad las iglesias que están divididas en conceptos es porque tienen un montón de dormilones en la palabra que no saben cómo unirse solo cuando se rompen esas cadenas y se genera una unidad espiritual el propósito de Dios se cumple sobre todos cuando la palabra se despierta en ti se desencadena no solo tu estado sino la restitución de Dios para tu vida Dios se encarga de quitar a Nabucodonosor y te posiciona como un hijo de Dios cuando la palabra se despierta viene la herencia y viene la influencia para ti de parte de Dios el despertar de la palabra en tu corazón hará que Faraón termine muerto en su propio mar cuando la palabra se despierta en ti tu futuro es tu tierra prometida y termino con esta última parte de Isaías y esto es profético Maradana yo declaro de parte de Dios como voz profética de este púlpito que estamos viviendo tiempos donde la palabra se ha despertado sobre su vida yo no sé si usted lo entiende o no pero es la realidad espiritual voy a ser cruel pero directo no sé si a usted le importa o no le importa pero Dios está haciendo algo aquí Isaías 44 versículo 24 a 26 así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre yo Jehová que lo hago todo que extiendo solo los cielos que extiendo la tierra por mí mismo this is what the Lord says your Redeemer and your Creator I am the Lord who made all things I alone stretched out the heavens who was with me when I made the earth 25 que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría I expose the false prophets as liars and make the fools of fortune tellers I cause the wise to give a bad advice thus proving them to be fools escúchame lo que dice Dios this is what God says los tiempos de tu vida y de tus generaciones the times of your life and your generation son determinadas por Dios are determined by God Dios está deshaciendo las señales de los adivinos God is destroying the signals of the fortune tellers no hablo de los adivinos brujos solamente and I'm not talking about witchcraft only hablo de los que te profetizan miedo I'm talking about the ones that prophesize Dios está parando al frente God is stepping up in front para decir a ver quien tiene razón si el que te profetiza miedo o el que te dice que tengo planes de paz para tu vida to see who is right the one that prophesize fear or the one that prophesize that he has planned for your life and I tell you there's times in que Dios habla a su pueblo con seriedad where God speaks to his people with all seriousness about judgment I know that but I want to give you la visión profética para tu vida tú verás si la recibes o no este es un tiempo donde Dios quiere levantar tu vida llevarnos a otra dimensión no es solo por ti o por mi es por la oración de mucha gente que por años ha clamado por una respuesta para Canadá usted y yo somos la respuesta de Dios a mucha oración a mucha gente que llegó de otros países cargados de fe algunos se murieron en iglesias hispanas llenas de parásitos espirituales otros se tuvieron que ir a iglesias canadienses a escuchar al menos mejor música y menos chisme pero mucha gente perdió sus sueños espirituales al venirse acá pero hay gente que por años ha estado orando Padre trae algo sobre Canadá Padre abre los cielos sobre Canadá y sabe ahí es donde yo me siento profundamente responsable con mi vida porque no es mi ministerio ni mi decisión es que Dios decidió usarme a mí para el clamor de mucha gente y no hablo de mí como pastor es sobre tu vida que estoy hablando Dios pensó en ti cuánta gente ha venido a este país por años pero ahora Dios está trayendo la gente adecuada y eres tú es tu tiempo profético para ser usado por Dios Dios te va a dar a ti espiritualmente lo que otros desecharon por hacer dinero versículo 26 yo dice Dios el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y su ruina redificaré escucha esto quiero que abras el entendimiento esto te va a golpear lo que has aprendido religiosamente pero es la clave para que puedas entender lo que Dios hace contigo el mecanismo de Dios para darte esos sueños de paz es despertar en su siervo la palabra allí la palabra que se predica entonces no es el conocimiento de un hombre sino que convierte al hombre de Dios en la voz profética para tu vida hasta que tú no entiendas la seriedad de lo que Dios está haciendo con lo que se está predicando no podrá activarse en ti ese futuro de paz no estoy diciendo que yo me convierta en el profeta para ustedes no soy profeta pero tengo que ser la voz profética para su vida o si no estamos perdiendo el tiempo aquí como me convierto yo en la voz profética para tu vida Dios despierta su palabra en mí me impide hasta dormir de un mensaje me saca diez tengo un listado que ya sobrepasó los cien mensajes futuros y dije tengo tantas que voy a empezar a meter los futuros dentro del 2018 y ya tengo cerca de veinte para el 2018 aparte de los cien yo a veces le digo a Angie le digo ¿quera que pasa que me sale palabra por boquita dice hermano yo no sé de dónde me sale todas estas cosas Dios despierta la palabra en su siervo para poder hacer lo que tiene que hacer con su pueblo escúchame esto que lo dice la palabra y quiero que tú lo aprendas Dios despierta la palabra en su siervo pero escúchame esta frase dice cumple el consejo de sus mensajeros escúchame cumple el consejo de sus mensajeros aquí no está hablando solo de la palabra de Dios aquí está diciendo que los hombres de Dios damos un consejo y Dios se encarga de cumplirlo cuando la palabra se despierta en el siervo de Dios lo que el siervo dice sobre tu vida Dios se ocupa de cumplirlo note que no solo es tu vida porque dice dice a Jerusalén serás habitada porque Dios dice a Jerusalén serás habitada porque su mensajero dio el consejo Señor habita Jerusalén despierta Jerusalén restaura Jerusalén y entonces Dios dice mi mensajero está dándome un consejo a mí como Dios que restaure y Dios lo hace escúchame tomar la palabra de Dios de una forma casual con una actitud de desinterés o lo que es peor tomar la palabra que Dios te da como si tú ya lo supieras todo lo único que logrará será mantener dormida la palabra de ti la palabra de Dios sobre ti y sobre tu vida estarás impidiéndole a tus hijos que reciban la paz que Dios les ha prometido escúchame la misma palabra predicada sobre muchas personas por qué produce resultados diferentes si es la misma palabra el mismo predicador en el mismo lugar en el mismo sitio la actitud que tenemos hacia la palabra es lo que determina la efectividad de ella en tu vida la actitud que tú tienes hacia la palabra y escúchame esto hacia el mensajero de Dios con su voz profética determinará si eso es Biblia o es vida es por eso que yo tengo que decirte esto Maranata este es un tiempo profético y no te lo digo por ti lo digo por mí mismo esto que Dios está haciendo en mi vida en la revelación de su palabra sé que no lo volveré a tener jamás si yo lo desaprovecho ahora terminaré siendo un pastor mediocre viviendo de 30 o 40 personas hasta que me muera yo no lo voy a desperdiciar y yo espero que tú no lo desperdicies estoy dispuesto a hacer lo que sea para que esta palabra cumpla el objetivo a Angie le dije si me toca dejar un pastor aquí e irme al pacífico abrir la iglesia me voy yo estoy dispuesto a sacrificarlo todo por hacerlo Dios pero si la gente de Toronto lo que quiere de mí es la oración de Facebook yo me voy para otro lugar levanto otra iglesia y les hablo por Facebook pero tengo 54 años no voy a perder la visión que Dios me ha dado para un país no voy a dejar que la palabra que se ha despertado en mi corazón se duerma es por eso que tenemos que despertar la palabra en nuestra vida somos el resultado de la oración y la fe de mucha gente tenemos una nube de testigos desde Satanás los hombres y la gente que nos rodea hasta imagínese con qué cara mira uno a Papá Naún con qué cara mira uno al apóstol Bertucci hombre que está arriesgando su vida su nombre y su prestigio cómo puedo yo quedarme como un pastor cómodo cuando gente está arriesgando su vida y su familia por un reino este es el tiempo de despertar Maranata Dios nos está empujando nos está dando ejemplos tú no puedes tomar de una forma tan casual lo que Dios te está diciendo tú no puedes venir aquí con la misma actitud que abres YouTube para ver un video tú tienes que venir aquí con hambre de eternidad y de gloria tú tienes que reaccionar a la palabra que Dios te está dando no te lo digo por mí te lo digo por ti por tus hijos este es el tiempo para ti y para los tuyos vendrán tiempos donde sufriremos donde sufriremos la palabra y anhelaremos tenerla por eso hay que aprovecharlo ahora hacer lo que tenemos que hacer producir el cambio que tenemos que producir en nuestra vida y en nuestro alrededor deuteronomio 29 4 pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender nos ha dado perdón corazón para entender ni ojos para ver ni oídos para oír el despertar de la palabra de Dios debe generar en ti y en mí interés pasión responsabilidad con la palabra con la palabra créame que eso es el motor más fuerte que puede mover a un ser humano eso a mí particularmente me hace que con dolor de cabeza me levante a las 5 de la mañana y nadie me tiene que llamar porque no puedo despreciar el tiempo de mi gloria tú no puedes despreciar lo que Dios está haciendo con ti los que llevan más años aquí pregúntele a María Morales cuánto ha visto María en casi 40 años de vida cristiana aquí en Toronto estamos viviendo lo que muchos han orado y clamado pero no vamos a dejar que tú decidas echa a perder lo que Dios va a hacer hay que despertar la palabra llénate de pasión tú decides o sigues con tu con tu modelo de ser una persona controlada o dejas que Dios te robe el control y haga una cosa gloriosa contigo los pensamientos que tengo acerca de vosotros son de paz a mí eso me apasiona porque yo sé lo que es vivir tiempos donde siento que todo me dice que los pensamientos de Dios para mi vida son de juicio y de ajusticiamiento yo lo he vivido yo he vivido tiempos donde me ha tocado arrodillarme a llorar y a implorarle que no me deseche no voy a echar a perder cuando Dios me dice estoy pensando contigo asunto de paz mejor dicho te lo digo al estilo mío Dios te está mirando hoy a ti y te está diciendo tú eres el muchacho mío para este tiempo tú eres la chica mía para este tiempo tú eres la gente que voy a levantar en este tiempo cuánto desean cuánto desean tener esa palabra cuánto desean despertar a esa palabra colócate de pie y voy a pedirte que oremos hoy juntos y le digamos al Señor despierta la palabra en mí escúchame si hay algo peor a vivir un tiempo de sequedad espiritual es vivirlo cuando alrededor hay una unción para tu gracia perder una gran oportunidad como esta lo vas a lamentar toda tu vida toda tu vida ¿qué deseo yo? hay dos opciones la primera que sigas como vas entonces te veo dentro de 40 años hablando Biblia como un seco espiritualmente cuando hacíamos el Evangelio cambia en Jane y Finch eres un evangélico fastidioso hablando de cosas que viviste hace 40 años porque no quedó en nada sino en recuerdos te queda otra opción mirar a tus hijos y a tus nietos dentro de 40 años y decirle hijo yo participé del cambio de esta nación y te estoy dando una herencia no es una casa ni un carro ni los papeles de un país la documentación te estoy dando como herencia una fe para que sigas adelante en mis generaciones no hay espacio para cobardes hijo y tus hijos y tus nietos seguirán tus banderas levanta tu mano al Señor levanta tu derechos levanta tu mano